¡Suscríbete! Que no, bueno, ahora no, pero... En fin, hoy vamos a... Entrar... Sí, vamos a hacerlo igual Vamos a entrar con el acto 1 del clásico Y luego ya iremos al moderno, ¿de acuerdo? Es que el moderno es guapo ¡Bueno! ¡Bienvenidos a City Escape, chicos! Aquí es que os dejo la música ¡Qué raro! ¡Las y sois por raíles! Bueno, os dejo la música de un rato, ¿vale, chicos? ¡Fuck! Pensé que había un trampolín Quería matar a ese robot ¡Viva puta vida, tío! Bueno, ahora sí, os dejo con la música Vale Bueno, chicos, vamos a seguir y... ¡Oh, Dios mío! ¡Es el camión otra vez! Dios mío, este es un puntazo de Sonic Adventure 2, sin duda ¡Uh, que le pilla! Vale, a ver, ya está, ¿no? ¡No, no, que viene, que viene, que viene! ¿Esa era la calle donde vas con Sonic en el skate? Ahora que me doy de dar cuenta, ¿no? No me lo he fijado nunca Y esta es la calle por donde baja Pero no sé si os lo habéis dado cuenta Pero se ha cargado una casa entera, ¿eh? Se está cargando todo La gente de Gan es un poco enferma mental Es como que... No le importa una mierda el vecindario Han de hecho usados carceres porque uno de ellos hace spoiler ¡Ah, y los carceres de personajes olvidados! Que han vuelto ahora en Sonic Mania Ahí está Knack o Funk Que es lo mismo Bean de Dynamite Uy, he cogido la de esta Pero no he matado al enemigo Bean y Bark Ahí están otra vez ¿Dónde están Mighty y Ray, tío? ¿Dónde están los grandes? Que en verdad hicieron menos, pero... Bueno, Mighty hizo dos juegos Ray solo aparece una vez ¡Pum! No me fastidies que va... ¡Pero este tío está loco! ¿Quién conduce ese camión, tío? ¿Me puede aparecer la plataforma? Por favor Por fin Por fin No Vale, ok Ah, y ya bien Vale, muy bien Yo preocupado, ¿sabes? ¡Wow! ¡Bien, la tengo! Tengo que coger mi tabla de escape Aquí está ¡Wow! El remix que hizo Cash Cash con City Escape Es fenomenal Me encanta ¡Wow! Que viene, que viene, que viene ¡Oh! Es lo que os digo Es que... ¿Quién conduce ese camión? ¡Dios mío! ¡Está loco! ¡Ay! Mighty y Ray, hola Chicos, ¿qué tal? ¿Han dado tiempo sin vernos? Demasiado, de hecho Literalmente ¡Ah, no! No, no, no Para allá no Ray, bueno Ray y Mati Son famosos los cómics de Sonic ¿No? Mira El que hace spoiler ¡Hala! Pero camión Pero me quieres dejar ¿Dónde estoy? Me ha barrido Como si fuera una quitanieves Tío Es Homer Simpson O Homero Simpson Por una quitanieves A ver No, no, no La madre que lo pague Vale, vámonos, tío Me quiere matar Soy kawaii A mí nadie me quiere matar ¿Vale? Pero es que Esto no es normal Mira los coches Mira las casas No, y ahora se acabará Cargando el puente Este camión Es todo un loquillo Bueno, un rango A Claro, porque me he muerto Bueno, hemos visto Una pose nueva de Classic Sonic La pose del Sonic 1 Guay Joder Lo he pasado mal No recuerdo Que el camión este Era tan hardcore Bueno Parte de City Escape Completada Boceto, boceto, boceto Ah, Angel Island Nos han dado Angel Island Guay Ahora sí Ahora vamos a pillar velocidad Vamos con Sonic Moderno Rolling around At the speed of sound Vale Uff, bueno ¿Qué tal si hablamos un poco de Sonic Adventure 2? Que me pongo aquí a llorar Porque el camión ese Me quiere matar Y pues Bueno Sonic Adventure 2 Juegazo Joyita Esto es cremita Sonic Adventure 2 Es genial Lo único que no me gusta de Sonic Adventure 2 Es Bueno, uno El desorden que tienen Con los diálogos Pero, pero, pero Mucho Y Por Dios Eh Omochao Fue Fue el año de vida De Omochao El día que nació Omochao Porque antes estaba Ticando En Sonic Adventure Pero no era tan pesada Es que Omochao Fue demasiado Ya para nuestro Kokoro A ver Uhu Ah, yo quería Colgarme del cable Me han hecho bullying Bueno Vamos a acelerar un poco Vale Dios Siete escape Es que es un nivelazo Ahí Que ya una vez Te lo pasas Está bien Pero ya está Uy Vamos por aquí ¿Qué hay aquí? Nunca vengo por aquí Siempre he tenido curiosidad Sonic quiere saltar Hijo de mi vida Una vida Son más grandes De lo que parecen Uhu Vale 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 Yepa Vale Creo que hay otra vida Vamos a cogerla Ala Me he cargado un banco Ala Es que explotan Es que los Las cosas explotan En si Es que hay Eso Eso Ya lo veréis El nivel de nivel Está Los voy a enseñar Una cosa que descubrir La primera vez Que hice este gameplay Coffee Blaze y Tails Pizza Tío Eso me dejó Muy coscado A ver Bajemos A ver Wow Vale Así que hacer es muy raro ¿Estás seguro De que lo quieres saber? Agencia de detectives Chaotix Ah Es que hay pruebas muy buenas ¿Qué es esto? No sé qué Quiero verlo Tío No No puedo Esto es para abajo A ver Me pongo Con calma En los niveles Porque es que Quiero disfrutarlos Tío Que si luego No sé Ya podéis hacer Es que Esperamos vosotros Ya No sé Ya Vale A ver Vamos Vamos Ok Son más bonitas Estas calles Tío City Escape Y de hecho Es que las calles Del Project Son en 2017 Que se parecían Pues al principio Yo dije Esto es City Escape Tío O sea No me jodas Eso mismo Pero no Resulta que no Charmy Bee Sweet Honey Butter Ah Exotic Butters Ya me callo Quien lo haya pillado Ya sabe a qué me refiero Y aquí En Sonic Adventure 2 Habían carteles Y en estas cosas Aquí De hecho The Nights Into Dreams Y todo eso Pero bueno Y aquí es donde El nivel este Deja de gustarme No sé Está bien Pero es como Otra vez el camión ¿Sabes? Es que es un pasillo Esto es que Nunca me ha gustado Los sonidos Y tiene sierras Ahora es que tiene sierras Es que No, no, no Es que no han No sé Esto es demasiado Imagínate Que vas por la calle Mamá Estás a comprar el pan Y ves a Sonic Y de repente ves un camión Con sierras Que intenta matarte No es normal Caballeros No es normal Ah, y me ha hecho pupa Pero, pero Pero vale Que queréis detener a Sonic No matarlo Al menos eso es lo que Cuenta el juego Me lleva la moneda Al final O no lo sé ¡Yi! ¡Uf! ¡Aleluya! ¡Yuhu! Ya de camión Vuela Porque está volando Literalmente Mirad Esto está volando Se pone Por el techo Esto es surrealista Aquí se columpiaron En Sonic Generations ¿Eh? Columpiaron mucho Y ahora vamos a ver Primero Vais a ver Como flotan las pableras Yo No, espérate Tengo que ir con velocidad Creo Es que petan las cosas En Sonic Generations ¿Veis? Me he cargado Es que ¿Y esto? No, no Bien Es que esto no hace nada Estás derrapando Pero te cargas el coche Espeta Esplota Echado en Space No sé Y esto es lo que me hizo gracia Coffee Blaze Y Tails Pizza ¿Pero qué es esto? No sé Me hizo mucha gracia Voy a ver A ver alguno más Hola coche ¿Qué pone aquí? Vamos a ver Vamos a ver No hay parking No sé qué No sé cuántos Bueno Cosas normales de la calle Tenía curiosidad ¿Vale? Chicos Es que Es que no es normal Uy Me he pasado la meta Ya está Curiosidad Cinco minutos Claro que he tardado Vale Bueno Pues ya tenemos a nuestro personaje Rescatado en teoría A Rush The Bad Obviamente tiene que ser ella Si no ¿Quién está aquí? Ella también debutó como Shadow Pero diréis ¿Dónde está Shadow? Y es como Eh, por ahí Aunque la voz que le pusieron En castellano a Rush Es horrible En inglés Igual, eh La voz de Sonic 2006 Que hizo Era genial Esta es caca Oid, oid Gracias Azulote Esta es la primera vez Que alguien me rapta No sonrías Sonic No está bien Oh Dios mío ¿Quién nos habrá traído hasta aquí? ¿Y con qué intención? Has obtenido el posito 18 El 19 Y ya está Vamos a hablar con Rush Oh Dios mío Enhorabuena por la nota Este en el lapaste Me sorprende Lo rápido que ha sido Vale Bueno Otro acto completado chicos La próxima vez Nos vamos a la playita Y no es Emerald Ghost Vale Cojo esto para pillar velocidad Porque es que llevo antes Vale Vamos a ver los Art Wars de hoy Hoy en nuestra galería muchachos Tenemos Cuatro Art Wars nuevos Otro de Skies Antuari Otro de Skies Antuari Otro de Skies Antuari Y esto también ¿Hay más? Loops Vale Personajes Bueno tenemos a Rush Se nos ha incorporado en el plantel La señorita Murciélago Pero bueno Y ya está ¿no? Sí Y de música Se nos ha gustado Angel Island ¿No creo? Aquí está Sí Angel Island es muy guapa Tío Será mucho recuerdo Bueno pues chicos La próxima vez Que vayamos por aquí Estamos en la tercera fase De Dreamcast Que en realidad no es un juego De Dreamcast Pero empezó siendo Me parece Así que Lo cuenta Sega Como juego de la tercera generación De Dreamcast Para redondear un poquito Así que bueno Aquí ya cambiaremos Primero con el moderno Y luego haremos con el clásico ¿De acuerdo? Así que bueno ¿Veis a este señor de ahí? Ese ya lo veremos La próxima vez Pues nada Espero que os haya gustado Esta parte de Sonic Generations Yo me lo he pasado muy bien Huyendo del camión Y espero que os haya gustado Sonic Adventure 2 Comentarios Quiero que me deis vuestra opinión Sobre ese juego ¿De acuerdo? Así que nada Sergian SegaSonic se despide Hasta pronto